La cosa más extraña que venden aquí en el Starbucks de Colombia es un queso pera Le pregunté a la cajera por qué ellos venden un pedazo de queso aquí Y me dijo que porque es muy común comer queso con café o con chocolate Así que me compré una rebanada de pastel de chocolate Y un café frío porque a mí me gusta frío Primero probé el pastel con el queso y la verdad es que está bueno, está pasable Después lo probé con café pero como el café es frío como que no se mezclaron los sabores Y simplemente sabía a un pedazo de queso con un café Eso sí, el pastel y el queso como que me acostumbré al sabor y al final sí me gustó Así que sí se los recomendaría que lo prueben